Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida, anda mi amor navegando Pues ella tiene la culpa que yo me andé emborrachando Ay, si mi madre viviera, no anduviera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras rodando Las hermanas Quiero quitarme la vida para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma durizando Yo comprendo que esta vida para mi sale sobrando Quisiera verte y no verte Para no estar tan engredido Quisiera darme la muerte En los brazos del olvido Va a llamas haberme muerto Y no haberte Conocido Voy a tirarme a los vicios Y no haberte